Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, a todos se nos quiebra. Vamos a cenar las urnas de voto con las mujeres, las mujeres que ponen el cuerpo, el alma y dan todos, y hacen todo lo que suena la palabra bella, a los que nos entienden junto a los hombres, el fuerte, ahí viene la mujer. Esa es la forma, militando en los barrios, en el trabajo, nosotros, los peronistas, los militantes, debemos votar al pueblo y saber lo que el pueblo necesita.